...matanza de Ardale y para eso nos acompaña su alcalde, querido amigo Juan Calderón, que nos dará más detalles al respecto de estas fiestas declaradas sin cuidado turística, fiesta que se celebra desde 1997 y en este 2013, este domingo, ya celebrará su 17ª edición. Sin duda alguna estamos hablando de una de las fiestas con más soleras y más arraigadas ya de la provincia y que se celebra como no puede ser en el municipio de Ardale, fiesta de singular turística que se declaró en el 5 de julio de 2005. Sin duda se trata de una jornada gastronómica, yo diría, si no la más importante, una de las más importantes. Primero porque la afluencia de público, yo creo que es una de las mayores influencias de la afluencia de público, unas 14.000, 15.000 personas.